La certificación lectora comienza en Chile en el año 2007 y la primera certificación lectora se hizo en el Estadio Nacional ¿Por qué es importante la lectura? Es muy importante el tema de la lectura porque la lectura es con la herramienta que nosotros nos apropiamos del mundo y a los niños nosotros tenemos que entregarles esa herramienta para que sean capaces de apropiarse de su mundo y transformarlo Va, so, si, si Cachita vive en la loma La hormiga pasea feliz Vive en la loma Yo visito a la guapa en su casa La idea central y la importancia de esta certificación es que los niños les permitan medir lo que han aprendido Lo importante ahí es decirle a la comida, mire, ustedes nos confiaron a sus hijos este año Esto hemos logrado con ellos Y a pedirle apoyo para lo que nos viene para adelante Cocino Ricos videos Yo como videos Cada mañana el gato Checho toma leche Hoy se dañó la pata jugando en el techo Me gustó cuando estaba leyendo No me costó nada Se me hizo muy fácil Porque aprende mucho Estoy en primero pero ya voy a estar en segundo Cada vez que estoy con él lo incentivo a leer y lee bastante bien O sea, aprende bastante rápido Ya tiene una buena profesora también Gracias por la paciente Gracias por el cariño Por el amor Un aplauso para nuestra profesora Un niño que lee será un adulto que piensa Muy buenas tardes Y muchas gracias por su presencia ¡Nunca me salí! ¡Nunca me salí!